¿Vosotros tenéis que ser los rebeldes de Goliath? ¿Habéis salido de la madriguera para rescatar al duque? ¡Escuchad! Hay una recompensa de dos mil gois por ese crío. ¡La mitad para quien lo aprece! ¡Vamos! ¡Sigue desde la primera vez que jugué Tactics Over! Literalmente, los que hemos reclutado lo van a hacer todo. Un río estrecho con una sola zanqueada de ancho puede saltarse. ¡Fíjate! Tutoriales. Asegúrate de que estás al menos a la misma altura para hacer el salto. Los tan ligeros podemos desplazarnos sin preocuparnos por la altura a las condiciones del terreno. Pero... ¡Ahora sí es arriesgado lanzar una ofensiva en solitario! Combinar ataques con aliados resulta clave para sobrevivir. Observa siempre a quien realizará el próximo movimiento, y si quieres desplazarte rápido, aprende a reservarte. Según la distancia y la acción empleada, el tiempo que tarde en llegar el siguiente turno puede variar. La unidad activa tiene disponible tres órdenes de combate, movimiento, acción y habilidad. No importa el orden en el que decidas las acciones, aunque conviene pensarlas bien. Los movimientos sobre el campo de batalla pueden cancelarse en cualquier momento del turno. Si, pues, puedes cambiar el camino, lo mejor es que puedes cambiar el camino. Si querrás que puedas ver si has atacado o has usado una habilidad, al comienzo de cada combate tus puntos mágicos están a cero. No podrás ejecutar hechizos de entrada. No importa. No importa. Los P.M. se acumulan conforme tu tiempo de espera va pasando. Y hay habilidades que te dan MP gratis, con lo que realmente no es un problema real. Un hechizo poderoso considera muchos MP, así que valora cuando conviene más usarlo. Están bien. de habilidades, Lance, Apoyo, Instinto y Especial. Se obtienen al subir de nivel siempre dependiendo de la clase de la unidad, no podéis combinar clases, no hay clases duales. La acción que acabas de ver, Meditación, es una habilidad de instinto automática. A veces las habilidades de instinto se producen de manera espontánea antes de efectuar una acción. Para que un mago como yo pueda usar conjuros, tienes que equiparnos con pergaminos de antemano. Antes de la batalla, recuerda acceder a compañía y preparar los hechizos deseados. Para cambiar de clase es necesario un contrato. Puedes conseguir algunos en tiendas, aunque hay otros que son difíciles de obtener. Por lo general, esto no va a ser un problema tampoco. Resulta obvio, pero las clases que no se han entrenado se mantienen en niveles bajos, aunque cambies a ellas desde otras más avanzadas. Hay que tener en cuenta eso si no quieres que el rival te pase por encima. Mucho ojo con las clases nuevas. Más que nada, las habilidades que tienes de cada clase. Y los stats. Si eres mago y pasas a ser guerrero, tendrás unos stats de mago porque has subido toda tu vida a mago. Cuando quieras usar consumibles como una hoja médica, hay que equiparse con ellas antes de la batalla. Existen un máximo de 4 ranuras para consumibles. Equípate con las que más se ajusten a cada unidad. Antes de atacar a una unidad enemiga, consulta sus afinidades elementales. Hay 8 elementos. Aire, tierra, rayo, agua, fuego, hielo, luz y oscuridad. Luz y oscuridad son más raros que un perro verde. Solo vimos un pergamino para cambiar a una unidad de elemento luz y nadie nace elemento luz innato. Y oscuridad, no vimos elemento oscuridad en lo que hemos jugado. Es por eso que cuando dijimos los elementos dijimos 6, porque luz y oscuridad van a su rollo. El elemento aire, por ejemplo, resulta eficaz contra el elemento tierra. Consideraste relaciones elementales a la hora de elegir tu objetivo. El nivel de la compañía es independiente al de las unidades que la componen. Sube conforme concluyes batallas con éxito. El nivel de la compañía es el level cap. No puedes pasar de ese nivel. El nivel de las unidades, sin embargo, no puedes sobrepasar el de la compañía. Nunca puedes pasar el level cap que te pone en ese punto del juego. Lo cual quiere decir, hey, siéntate libre de grindear hasta el nivel de compañía. Sentidos libres de hacerlo. Habéis picado, hay que ser inútiles para creerse los rumores de la ejecución de Runway. Si no lo haces, no lo haces. ¿Tú vosotros que le hicimos la falsa alarma para atrapar a todos los rebeldes que quedasen vivos? No, no lo haces. Las técnicas de apoyo permiten obtener resultados con solo equiparlas. ¿Ves las lindas amarillas que bordean las casillas del suelo cuando quiero desplazarme? Ese es Obstruct. Este tipo tiene la habilidad Obstruct de Fire Emblem. Esa es una habilidad especial llamada Bastión Espectral. Las unidades que se desplazan a pie perderán sus puntos de movimiento restantes si entran en la zona y no podrán moverse. Es, literalmente, Obstruct de Fire Emblem. Hay varias clases de habilidades de apoyo que pueden obstaculizar el movimiento de enemigos o mejorar el poder de ataque, por ejemplo. Puedes cambiar esas habilidades adoptándolas en todo momento a tu clase y al tablero de batalla para lograr mejores resultados. Esta es la prócer. Siempre damos una locura en la Canta de la Festa. Es decir, estas selladas son las que ganaron de utan. Las casillas son los duros de los grotes. Vamos a quedar atrasado. Ahora, en esta zona por la Ciudad de la Festa 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 de los Santos de Martín se tira el desecundo. ¡No me des lecciones! ¡La prioridad es seguir con vida! ¡Vaiz, esa no es la forma de hablar a Fabi! ¡Solo se está preocupando por ti! ¡Vaiz hable de que lo importante es mantenerse con vida! ¡Es muy gracioso! ¡Cuando Vais como invitado no paran de matarle y tiene que ir de las peleas! ¡Aduken! ¡Aduken! ¡No se es de nuestra isla! ¡¿Y los vecinos?! ¡No se es de nuestra isla! ¡¿Y los vecinos?! ¡Aduken! 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 ¡Oh! ¡Aduken! 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 ¡Todo va que te vayas! ¡Espan! ¡Buenos! ¡Aduke! ¡Espan! ¡Suscríbete al canal! 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 Estos 3 están fuertes. Serán nivel 3, pero son fuertísimos. De hecho, si miráis la compañía, podréis ver que el Lancelot tiene una espada no de color azul, precisamente. Es una espada muy bestia que cuando golpea, hace a los enemigos débiles a la electricidad y que tiene parada Tier 3. Otorga una posibilidad de evitar por completo ataques a mires. La Tier 3. No es una cosa cualquiera. El resto son más normales. Pero aún así son muy fuertes. Quiero decir, los statios de estos tipos son muy altos para este comienzo. Y bueno, Vice es un incompetente que a la mínima que pueda le quito los guantes. A la mínima que pueda, te juro que te cambio el arma. No puedo hacer nada con las habilidades de Vice. Como no pueda cambiarte nada nunca, va a ser miserable lo de Vice, en serio. Va a ser memético. Justo ahora que no está el Maestro Níbez, tiene que pasar esto. Escuchad, nos enfrentamos a los asesinos de Vapal. Confiaros en excesos, puede costar la vida. El castillo de Almorica no caerá en manos rebeldes. Luchad por la gloria de Galgastán. ¡Para que sí! ¡Para que sí! ¡Para que sí! ¡Para que sí! Es ideal que le pegue a cada personaje. Pero sí, nosotros no vamos a hacer nada realmente. Debo insistir, todo esto es tutoriales del juego. El juego de verdad no empieza hasta luego de esta pelea. Forasteros, ¿a qué país servís? ¿Por qué intercedéis en nuestra guerra? Las disputas entre Galgastanías y Walisteos se remontan a los tiempos de nuestros ancestros. No os incumben. ¿O es que acaso como Lodis pensáis haceros con Valeria? ¡Responder! No rendimos cuentas en ningún país, solo en nuestro credo. Por eso ayudamos a estos jóvenes. Somos mercenarios en busca de trabajo. No tendrás alguna oferta por un casual. Para que nos dejéis tirados a las primeras de cambio, ¡no necesitamos mercenarios extranjeros! ¡Pues podré que añadir! ¡Rescatemos al duque y a disfrutar de la recompensa! ¡Usueros! ¡No se puede caer más bajo! ¡O quizás sí! ¡A la tumba que os espera bajo tierra! ¡Hasta la ветra! ¡A las tint 방법as! ¡A las tentaciones! ¡A la feather! C Cornullious! ¡Es americana más 물어�ostrada! ¡A las temperaturas! ¡No se lo opriuese! Me dejan dispararle, como podéis ver... ¡Yit! ¡Pero tirando piedras que voy a hacer uno de daño! ¡Váis, por favor! ¡Bien hecho! ¡Yupi! ¡Credme, normalmente no veréis números de daño tan alto! ¡Oh! ¡Vale, gracias! ¡Gracias por el money! ¡Ey, no! ¡A mí me dejas en paz! ¡Yoink! ¡Nope! ¡Au! ¡Counter! ¡No se murió! ¡Hodoken! ¡Heal! ¡Hogada! ¡Lo pego! ¡Adeén! ¡Adeén! ¡Hogada! ¡No hay una arma! ¡Para que te hagas! ¡Arreglo! ¡Déjate! ¡No hay una arma, que se está! ¡No hay una arma! ¡No hay una arma. ¡Suscríbete! ¡No hay gente! ¡Buenos días, ¿no? ¡No hay gente que hay que dejarme! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Hasta la próxima! ¡Me han oído en sus comentarios! ¡No te soy de nada! ¡No te lo das! ¡Que son los muchísimas personas que nos faltan! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No excepto que cambien! ¡Una una diapositiva! ¡Nuevo! Con lo que cacho voy a quedarse under level, maravilloso Un montón de goodies, incluso magia de viento, genial, porque yo soy elemento viento Contrato de caballero para los que queríais ser caballeros y cosas así Dineros, bendicitas, experiencia, no mucha Y como yo ya he llegado al tope, el resto de experiencia se la queda Vice No ha llegado al tope por eso Vice Es igual Fijaos que ponía que hay 94 al final La experiencia que sobra se va para las siguientes peleas, ya que voy a aprender un par de skills Golpe potente, y hasta que se empieza A vuestro socorro debo el ser de nuevo un hombre libre, permitidme daros las gracias Por cierto, joven, Zavi, ¿verdad? Me hace especial ilusión que un joven compatriota Walisteo haya sido el artífice de mi rescate Me cabe duda de que sois enviados del gran protector que vela por nuestra nación Emisarios con un mensaje de esperanza Nos aguarda un futuro esplendoroso Ahora que habéis regresado sano y salvo, están llegando almóricas simpatizantes de nuestra causa que habían permanecido ocultos Contamos con algo de tiempo hasta que Galgastán trate de arrebatarme la libertad de nuevo Podemos emplearlo en reorganizarnos En cuanto a vosotros, caballeros ultramar, es asegurarme de que lo que contáis es cierto Tenéis mi palabra de que lo es, nos han expulsado de nuestra tierra ¿Incluso este aliado vuestro tan entrado en años? Disculpad que me parezca sospechoso ¿Por qué? Warren, por cierto, aparece desde el primer Tactics Ogre Es la mascota de la franquicia Sé que es de la fundación de vuestro reino hace un par de años Es un venerable astrólogo acompañado siempre a vuestro monarca Pero si Tactics Ogre es una franquicia muerta Y que hayan decidido revivir el mejor juego de la saga A mi me da alegría Prefiero Tactics Ogre antes que Final Fantasy Tactics Que no me lo interpretéis Había unos leaks hace tiempo que decían que estaban haciendo un remake de Tactics Ogre Y en esos mismos leaks se hablaban de un remake de Final Fantasy Tactics También de Final Fantasy 9 Con lo que de ahí quedan las cosas, quién sabe A lo mejor dentro de un tiempo terminamos jugando Final Fantasy Tactics también con voluntarios No se sabe, a saber Y vos mismo, Sir Lancelot, es el capitán de los Caballeros Sagrados, si no me equivoco ¿Cómo es posible que el rey santo se desprenda con tal facilidad de tan fieles servidores de la corona? A mi también me consta que existió tal adivino, mas no soy yo Así que como lo dispuso a los Caballeros Oscuros de los Lorien ¿Qué me impide pensar que es Genovia que encodice esta isla y vosotros seáis su avanzadilla? Demostradme que mis sospechas son infundadas Excelencia, los Caballeros Sagrados se han jugado la vida por sacaros de vuestro encierro Un Caballero solo lee si sirve a un señor digno, eso buscamos, servir en sus fines a un nombre de honor Ya veo. Solo resta respaldar esas palabras con actos que las validan. Prepararé vuestra recompensa. Además, os confiará la guardia y el adiestramiento de los soldados de este bastión. Como decéis. Bueno, entonces... Mi padre era un padre de Goliath. Hablé con él una vez hace tiempo. Me parecía un hombre muy cabal. Pero... Goliath... Es muy triste. Mi padre... Si... Los asesinos de los asesinos... No, de todas las víctimas de Goliath. No, de todas las víctimas de Goliath. No, de todas las víctimas de Goliath. Pero primero hemos de centrarnos en el rival más próximo. Los Galgastaníes. Primero es el primer enemigo de Galgastan. Así es. Os acogeré oficialmente en el Senado de Almórica. No solo como miembros de la Resistencia, sino como caballeros. ¿Caballeros? ¿Nosotros? La unión entre los Balisteos se verá reforzada con unos jóvenes caballeros al servicio de nuestra causa. Estaréis a mi servicio directo, si lo jugáis interesante, claro. Como gustéis. Será un honor. No os quepa duda de que sabéis del mismo parecer. Si, lo que sea. Lo que sea. Entonces... Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. ¿Quieres llamar de compañía la Orden de Overdrive? ¿Quieres llamar de compañía la Orden de Overdrive? Queda bien el nombre. La Orden de Overdrive. ¿Qué tal la Orden de Overdrive? ¿Overdrive? Ah. Es un buen nombre. Seguro que protagonizará grandes gestas. Aprovechemos. Aprovechemos para encomendarnos vuestra primera misión. Deberéis partir hacia Crisaro, al sudoeste, con presenza. Sir Leonard, capitán de mis caballeros, ha perseguido a Saiyal antiguo Senescal Nive, conocido como el exhumador. Estoy teniendo más dificultades de las esperadas para doblegar al rival. Deberéis asistirle en la contienda. Siento no poder daros más descanso, pero habéis de marchar de inmediato. Antes, sin embargo, perterchaos como he servido, comprad armamento, reclutad soldados. Os asigno unos fondos de 30.000 gois a tal efecto. Así como algunos de mis soldados, en cuanto estéis listos, dirigíos a Crisaro. Vamos a intentar aprovechar todos los soldados que podamos, de los que nos dan gratis, renombrarlos, para que sean ya de los voluntarios. Voy a dejar preparado mi Excel, viendo las clases y todo esto. Y si alguno tiene que salir algún miembro de Overdrive, que así sea. Más que nada, para intentar aprovechar el máximo el dinero, porque 30.000 de oro sirve bastante, pero no hace milagros. Con lo que, tengo mi Excel abierto, ¿no podéis verlo? Será un placer serviros. Cumpliremos con nuestra voluntad por el bien del pueblo walisteo. Eso espero. Que la fortuna y gloria de Wolisteo os conduzca a la victoria, jóvenes servidores. Cuanto más lo pienso, más siento que deberíamos jugar la ruta caótica, la verdad. Pero bueno, todo se verá. Gracias a vosotros hemos encontrado un señor al que servir. Os lo agradezco. Al contrario, somos nosotros quienes debemos daros las gracias. Parece que se os ha encomendado socorrer a uno de los vasalles del duque. Es una pena que no pueda escudaros. No desperdiciéis vuestras vidas. Mientras haya vida, habrá esperanza. Sobrevivir a la batalla os traerá oportunidades de resarciros en el futuro. Tendré presentes esas palabras. Hacedlo, por favor. Muertos no tendréis segundas oportunidades. Si morir fuera nuestra intención, habría vías más rápidas de lograrlo que participando en una guerra. Luchamos para vivir, no para morir. Así se habla. No dejes que el viento se lleve esas palabras, ni busques el peligro innecesariamente. ¡Jamás! No dejes que el viento es como el otro Stars. ¡Aquí queréis que el qué surgió. Os traslado mi más profundo agradecimiento por el respaldo de nuestro señor. Si no... ¡Suscríbete! 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 Me gustaría acudir a una ayuda de Sir Leonard. Mairemos a los demás. Nadie a las que me permiten hacerle ser un gran consejo. Escuchadlo, pero... ...y que si la hicimos, fue la forma de que nos ayudara. Si, si es así lo creéis... ¿Qué? ¿Qué es lo que nos haría? La dama, junto con otros caballeros, retuvieron a los soldados Galgastaníes mientras luchábamos en el frente. Nos llaman los héroes de Goliath, pero no lo habríamos logrado sin el sacrificio de otros. Lo tengo bien presente. Pues sabéis que confío en queréis honor al apelativo. Para poner fin a este largo conflicto, todo corazón debe latir al unísono. Vuestras proezas nos infunden valor. Dándose el mote de héroe se nos predispone para grandes cosas. Muy conveniente, ¿no? ¿Os gusta o no? No os hará invencibles en batalla. Deberéis buscar la fortuna por vosotros mismos. Dame a Ravnes, que esa misma fortuna también os sonría. ¿Veo? Veo que su excelencia se ha colmado de fondos. No olvidéis reforzaros bien antes de abandonar el castillo. No solo armas y hechizos. Llevad objetos suficientes y recordad que debéis tenerlos equipados para usarlos. Por ahora no compraremos objetos porque hay otras prioridades en esta serie. No olvidéis. Si me lo haces, trabajadom si no os han visto. No son minorías de la espada por 지금까지. ¿Se sentires junto a vosotros y venimos con un maestro de armas de fuego del ffa? Cada episode es muy grande. iPod es tu ojo gloria de oro. Vuelvo, tubo y frío... A ver, ¿por aquí? Soldado viento, varón Reclutar, renombrar Hay un soldado viento varón en los voluntarios Solo que va a usar espadas osmadas ¡Es nuestro querido Captain Falcon! ¡Bienvenido al equipo, capitán! Bienvenido al equipo, capitán Sí, enter ¡Bienvenido al equipo, capitán! ¡Nuestro soldado con arma a dos manos! Por ahora llevas un hacha, no te preocupes, se la cambiaré Vienes a nivel 3, lo cual también es muy conveniente ¡Bienvenido, capitán! Siguiente Una arquera agua Eso es una faena Porque no tenemos arqueras agua Con lo que, esto es lo que voy a hacer contigo Voy a hacer como en la partida de Elena La vamos a reclutar porque nuevamente no podemos prescindir de gente Y va a hacer... ¡Ela! Tenemos una arquera agua en las filas ¡Bienvenido al equipo, Ela! ¡Dispárales Twinkle Stars con tu arco! Siguiente ¡Un mago viento! ¡What the fridge! ¡Cuánto viento! Bueno, las buenas noticias... Sí, tendría que dejar marcado Quienes están ya reclutados A ver, capitán Está reclutado Tenemos un mago viento también en las listas, por cierto Tenemos un mago viento en las listas ¡Cuánto viento! ¡Bienvenido también al equipo Galaxy! ¡Bienvenido, Galaxy! ¡El viento es tu amigo! ¡El viento es tu amigo! Nadie se ha apuntado como healer, por cierto Solo tenemos un healer apuntado Con lo que... Tú vas a hacer L Y hay un objeto... Ese era mi plan de contingencia con los healers Cuando nos den el ítem para cambiar el elemento de los healers a luz Se lo vamos a dar a L y será nuestra healer luz Para que haya algún healer Healer puro, quiero decir Con lo que L se viene con nosotros Mago runico trueno Vale, tenemos un mago runico trueno El rune knight Casi todos de primeras Casi todos habéis acabado como rune knights Porque queríais ser... Híbridos ¡HUBERT! ¡Bienvenido al equipo Galaxy! ¡HUBERT! ¡Bienvenido al equipo HUBERT! Tengo que conseguirte una ballesta Pero no te preocupes por eso Eres nivel 3 Vienes con las magias ya también ¡HUBERT! Y esto es lo que nos dan ahora De buenas a primeras Tenemos 30.000 de dinero Y vamos a ver con ello lo que queráis El nivel de la compañía es hasta 5 Con lo que tenéis por seguro Que vamos a... Vamos a... ¡Dame más dinero! Aquí podemos reclutar gente Y podemos elegir Legal, neutral, caótico y el elemento Con lo que aquí es donde principalmente reclutaremos gente Vale, lo primero Capitán Tú querías ser... Con espada dos manos Aquí tienes tu espada rompera Capitán Tienes counter Algo que quiero dejar bien claro Es que diferentes... Ahora hay muy pocas armas Pero las armas nuevas No son inherentemente mejores Son un poco diferentes Esto ya lo veremos en su momento Vale, Capitán Tienes tu espada Y Hubert Aquí tienes tu ballesta Vamos a equipárosla rápidamente El resto de equipamiento Haremos lo que podamos poner Porque es que es lo que hay Eh... No puedo financiar Las mejores armaduras ahora mismo Lo siento Vale, Capitán Como tienes espada dos manos Quieres llevar la habilidad de maestría Con espada dos manos Eh... Ponte la de hacer counter Ataques en pinza Ponte impacto certero Que con un espada dos manos Va a rascar Cosa fina Y... Yo que sé Arcos mismos por ahora Quiero decir No, no es prioridad Ella va a ir a arquera En la medida de posible Prefiría no usarlos Pero... Arquera Viene a nivel 3 Con puntería letal Nuevamente No puedo financiarte armaduras Lo más que puedo darte Es un escudo Para que no le pase nada A mi hija A mi niña querida Preciosa Eh... Eres un mago puro Ya vienes con el hechizo de aire Puedes llevar más hechizos No se equivoquéis Quiero decir Puedes ver Que si tuviese Ops Ah, no No puedes llevar Magia de luz Sí que puedes llevar Magia de oscuridad Por eso Pero ahora iremos a ello Meditación Para ganar MP Concentración Hace que los Que tengas Más presión Con la magia Llevas un bastón A dos manos Ahora mismo Con lo que No puedo darte nada Si te pongo un escudo No puedes llevar el bastón Con lo que Por ahora Irás así Y Hagas por si acaso Objetos por ahora No me preocupan Como digo Tampoco me lo puedo permitir El Que venga a nivel 3 Es muy conveniente Y Hubert Tú querías Sí, tú querías Ir con Vallesta Pero que Puedas llevar Vallesta No es cierto Sí Vallesta A una mano Por eso Con lo que En una mano Llevarás una Vallesta Y en la otra Llevarás Un escudo Si se te acercan Les pegas con el escudo Tienes magia curativa Magia Trueno Para atacar a distancia Sinceramente Que me digáis Quiero ser mixto Y quiero llevar Vallesta A ver si lleváis Magia ¿Por qué diablos También quieres Llevar Vallestas Es igual Yo no cuestiono Entonces Maestría en Vallestas Por ahora Quédate Las otras Habilidades Porque No tienes Habilidades Aquí estoy yo ¿Qué contratos Tengo? Aquí puedes Ver el inventario En el inventario No ¿Dónde está? Esta es la Magia Lo que estoy buscando Es igual Cambio de clase Podéis ver Que tenemos Cosas de esas Para cambiar de clase Y se pueden Comprar También Aquí podéis ver Contrato de guerrero Arquero Mago Clérico Mago Rúnico Quiero decir Cuando ha salido La arquera Agua A nivel 3 Podría Haber Comprar No Porque Era mujer Y no Tenemos Mujeres Hay muy pocas Mujeres En nuestra Cuadrilla Hay un montón De objetos En este juego Los estados Alterados Son muy Poderosos Pero Eso en otro Momento Magias A lo que Ahí va Magia Esto Lo podéis Usar Los híbridos Solo Y se lo Voy a Comprar A Hubert Básicamente Hace que Todos Sus ataques Incluso Los físicos Lo que Va con La balista O el escudo Pegue por Elemento Viento Y esto Para todos Los elementos Muy básico Todo por Ahora Como podéis Ver Magia De luz Tiene Para Matarnos Muertos Que Se lo Tengo Que Comprar A L También Toca De luz Por si Sacáis Un Mago Rúnico De luz Recuperación L Ya lo Tiene Esto Elimina Sueño Flechazo Heals Y Magia Ofensiva Ahora La parte Graciosa Es que Él No puede Llevar La magia Ofensiva De luz Con lo Que Si Y Magia Oscura Es Mucha Gente Puede Llevar Magia Oscura Ahora Los Ofensivos Realmente No Valen La Pena Porque La Magia Tiene Estado Usar Tu Propio Elemento Hace Más Daño Pero Los De Buffos Por Otro lado Y Hubert Va a Llevar La Onda Paralizadora Galaxy Vamos a Darle Onda Paralizadora Veneno Y Sueño Por Ahora Volvemos A Tener 30.000 Justo El Dinero Que Nos Han Dado Tener L Coge El Matar No Muertos Hubert Coge Toda La Magia Oscura Coge Un Monta Insisto Los Debuffos Son Muy Valiosos Galaxy Y Hubert Haz Que Compre El Elemento Equivocado Ah Bueno No Importa Va A Ver Gente De Ese Elemento Pero Si Me Equivoqué De Elemento Hubert Es Trueno Ven Pa Ti Ah Entonces Hubert Quítate Esto Y Ponte Esto A Ver Hubert Quítate Todas Las Magias Y Deja Que Te Las Pongas En Orden Porque Me Están Dando Un Parra Aquí Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Muy Bien Vale Lo Dejaremos Aquí Por Hoy Es Esto Por Hoy Los Play Tactics Over En El Próximo Episodio Empezare A Reclutar Voluntarios Y Haré Un Entrenamiento Para Que Lo Veáis Pero Casi Todo Va a Ser Fuera De Cámara En ese Sentido Voy A Borrar Mi Partida Vieja Espero Espero Que Lo Estéis Disfrutando Y Hasta La Próxima De Trabajo 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 Trabajo